¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén recontra, recontra bien. Como podrán ver en el título de hoy, hoy vengo con dos actividades para este verano. Ya que aquí en los Estados Unidos, donde yo vivo, ya estamos casi, casi entrando al verano. Es más, desde ahora está haciendo mucho calor. Así que les traigo dos ideas muy chéveres para entretener a nuestros bebés, a nuestros niños. Les cuento así rapidito, rapidito. Yo soy Ana de casa por ahora y estoy las 24 horas del día con mi bebé. Así que siempre tengo que estar buscando actividades para que mi bebé salga a la rutina. Y pues estas dos ideas caen súper, súper bien para ellos. Y pues para complementar, también he traído una receta de unas paletas, chupetes, no sé cómo ustedes le digan. Antes de comenzar, les quería decir que este video es súper, súper especial, ya que estoy haciendo una colaboración con una linda mamá. Ella es la del canal La Mamá del Bebé. Aquí en la cajita de información les voy a dejar el link directo de su canal para que ustedes la vayan a visitar. Probablemente, si a ti te gusta canales así de maternidad, te va a encantar. En lo personal, a mí me encanta, así que yo les recomiendo así al 100. Ella tiene muchas ideas así muy chulas, de verdad. Tiene un bebé hermoso, hermoso, que probablemente te vas a enamorar. También hace algunos vlogs que están muy padres, como dice ella. Así que vayan, vayan y visítenla. Ya que ella también tiene dos ideas probablemente muy, muy chéveres. Ahora sí, chicas, vamos a comenzar. Para esta primera actividad vamos a necesitar media taza de agua, un cuarto de taza de espuma de baño. Este espuma de baño es hipoalergénico, es para niños. Es libre de lágrimas, así que no hay problema con nuestros bebés. Vamos a necesitar también colorante para comida. Y lo que vamos a hacer es agarrar la batidora y batir color por color. Obviamente, cada color tiene el mismo procedimiento que les mostré. Vamos a necesitar la batidora paraboards. Para esta segunda actividad vamos a necesitar 8 cucharadas de agua, 4 cucharadas de jabón. 4 cucharadas de glicerina, glicerina la puedes encontrar en Walmart, en cualquier farmacia, está súper barata. Y por último 2 cucharadas de azúcar. Pues les quería mostrar 2 maneras divertidas para hacer las burbujas y lo primero vamos a necesitar palitos de madera y limpia pipas. Vamos a tener que doblar de esta manera limpia pipas o armarlas así de esta manera. Para esta idea vamos a necesitar esta soguilla y estas tuerquitas de estos modelitos. Y lo que vamos a hacer es agarrar de esta manera la soguilla, el tamaño, el tamaño depende de nosotros como queramos el tamaño de las burbujas. Así que solamente vamos a poner de esta manera las tuerquitas. Y tiene que quedar de esta manera y pues ahora sí vamos a la parte divertida. Música Música Para hacer estas paletas vamos a necesitar dos paletas. Los plátanos, los plátanos, sandía, kiwis y pues estos moldecitos. Vamos a tener que licuar el plátano y la palta juntas. Yo le puse solo un poquitito de agua y pues vamos a licuar la sandía y el kiwi. Una vez licuadas las frutas solamente vamos a ponerlas al molde y listo. Música 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 Bueno eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Mami, les recomiendo de verdad que hagan esas actividades. Bebes, sus niños se van a divertir. Y pues también hagan esas paletitas que salieron muy riquísimas. Pues si te gustó regálame un like. Y si aún tú que me estás mirando estás pasando por primera vez por este canal. Te invito con mucho mucho cariño que seas parte de esta pequeña familia. Como ahí en la parte de abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Ahí aprieta el botón para que así no te pierdas ni un videíto mío. Y pues conmigo será hasta la próxima. Dios te bendiga. Bye. Adiós. 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 ¡Gracias!